Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hoy he venido a hacerte un video muy lindo Para empezar es un post-over porque últimamente alrededor de mi casa hay un desastre increíble Y como yo sé que tú esperas mi video todos los días Pues me he querido más que hacerte un post-over muy lindo con una historia increíble que he conseguido Así que relájate, ponte los audífonos y disfruta de este whispering que he traído hoy para ti Cuenta una leyenda que hace mucho, mucho tiempo Existió un pueblo con casas de madera y calles de piedra Donde vivían felices muchos gatos Durante el día acompañaban a sus dueños que los acariciaban y les daban de comer Y en la noche iban saltando de tejado en tejado Todos los gatitos iban saltando de tejado en tejado Tejado en tejado Había gatos de todos los tamaños y de las razas más extrañas De todas las razas que te podías imaginar Pero entre todos ellos Fícaro era especial Y tú te preguntarás por qué Fícaro era un gato especial Pues bueno, resulta que Fícaro aparte de tener y poseer un pelaje muy blanco Con ojos muy muy negros y grandes bigotes Mientras los demás felinos perseguían a los ratones O jugueteaban sobre los tejados Él prefería contemplar la luna Sí, él pasaba largas horas anonadado Viendo como su reflejo plateado bañaba todo el pueblo Era fascinado Era casi como enamorado de la luna De su reflejo Pasaba largas, largas, largas horas Viendo el reflejo De la luna plateada Que bañaba todo el pueblo Te vas a quedar tonto De tanto mirarla Le decían los otros gatos Que no entendían su interés ¿Cómo un gato podría tener un interés así? Enamorarse de la luna ¿Cómo un gato no podría estar interesado en comerse y perseguir los ratoncitos de la aldea? ¿Cómo podía Fícaro pasar horas y horas y horas viendo la luna? Pero a Fícaro Esto no le importaba Aquella vida rutinaria de salir a cazar ratones lo aburría Aquella misteriosa y distante luna redonda lo hacía soñar Soñaba con alcanzarla Soñaba con un día abrazarla Y con entender Que magia le permitía transformarse De manera tan increíble Y soñaba Y soñaba 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 Y soñaba Con descubrir el misterio De esa luna redonda Que lo hacía soñar Solo Su amiga Calypso Se preocupaba por él Y trataba de que Se le olvidara de aquella obsesión Fícaro Fícaro Que disfrutaba hablando con ella Le decía No ves lo hermosa que es Hoy está más brillante y grande que nunca Pero también más lejos Podremos algún día Chegar Hasta donde está Un buen día Los gatos Dejaron de hacerle caso E incluso Calypso Se cansó de escucharlo Suspirar A la luna llena Pobrecito Fícaro Incomprendido Hasta que un día Fícaro Desapareció De aquel pueblo Y nadie fue capaz De encontrarle Se ha ido A perseguir sus sueños Habrá alcanzado la luna Se preguntaba Calypso Nostálgica Extrañando a su amigo Y todos los gatos Murmullaban Quizá Se llegó a la luna Quizá Se logró su sueño Lo cierto es Que en las noches De luna llena Si la miras Con detenimiento Entre Algunas De sus manchas Oscuras Se distinguen Unos bigotes Alargados Y hay Quienes Dicen Que incluso Han visto Una forma De gato Pero No todos Lo pueden ver Solo La pueden ver Aquellos Que tienen El alma De soñadores Y tú ¿Qué piensas? ¿Crees que Figaro Ha logrado Su sueño? ¿Ha logrado Encontrar La luna? Pues si Se trata De alcanzar La luna También Te puedo Hablar De Aurora La princesa Que no conocía La luna Aurora Era una princesa Muy querida En el reino Era fondadosa Dulce Y bella Sus padres Vivían En un hermoso Castillo Y la consentían En todo Lo que deseaba Excepto En algo Que la pequeña Anhelaba Con todas Sus fuerzas Y eso Era Conocer La luna Por muchos Que los reyes Deseaban Cumplir El sueño De la princesa Temían Que nunca Podrían Hacerlo Una bruja Malvada Que vivía En aquel reino La había Hechizado Cuando aún Era una bebé El hechizo Hacía Que la princesa Cayera Rendida De sueño Al caer La tarde Y no había Quien la mantuviese Despierta Hasta el anochecer Era por eso Que ella no Conocía La luna Con este Hechizo La bruja Pretendía Que la joven No pudiera Asistir A bailes Fiestas Y conocer Algún príncipe Sin más Herederos En el reino La corona Sería suya Algún día Las costumbres Del castillo Se fueron Adaptando Para que la princesa Pudiese llevar Una vida Lo más normal Posible La cena Se preparaba Antes de las Cinco de la tarde Lo que siempre Traía corriendo A los cocineros Los bailes Se hacían En la mañana Algo que era Bastante inusual Y molesto Para el reino A pesar De esto Los reyes Seguían Intentándolo Todo Para que su hija Conociera La luna Que tanto La apasionaba Cambiaban La hoja De los relojes En todo El palacio Cerraban Las cortinas Antes Del anochecer Intentaban Despertarla Pero Nada Funcionaba La princesa Aurora Se quedaba Dormida Donde Quiera Que estuviese Apenas Apenas El sol Comenzaba A caer Aurora Fue creciendo Hasta convertirse En una Hermosa Jovencita Cada cumpleaños Pedía el mismo deseo Espero Algún día El hechizo Se rompiese Cuando cumplió Los dieciocho años Sus padres Hicieron Una gran celebración A la que invitaron A príncipes Y princesas De todos Los reinos Vecinos Allí Aurora Conoció Al príncipe Baj Un apuesto Caballero De armadura Brillante El amor Surgió Como una chispa Entre los dos Y el príncipe Que conocía El patacimiento De la joven Se apresuró En decirle Lo bella Que le parecía Y lo mucho Que deseaba Volver a verla Antes Que la noche Se arrebatara De sus brazos Aurora Y Baj Se comprometieron Y eran felices Compartían Todo el tiempo Que la luz Del sol Les daba Para estar juntos Pero el príncipe Veía Como la tristeza De Aurora Empañaba Aquella felicidad Así Que decidió Darle a su amada Lo que tanto Deseaba No se sabe Cómo fue Que lo consiguió Pero un día Se marchó Y regresó Pasada una semana Con un saco Cuyo interior Relucía Intensamente Le había traído La luna A la princesa Aurora Solo por una noche Ya que después Tendría que regresarla Al cielo La princesa Fue tan feliz Aquel día Que no quedó Ni un poquito De tristeza En su corazón Logrado así Que el hechizo Se rompiera Y vivieron Felices Para siempre ¿Qué piensas? Bueno mi corazón Estas son Dos historias Que he querido Leer De compartir contigo Acerca de la luna Romántica Hazme saber Cuál te ha gustado Más Y sobre todo Si llegas a ver Los bigotes Alargados De un gato En la luna Llena Recuérdate Es solo Es solo Un reto Para almas Soñadoras Un beso Grande Y hasta la próxima Mi querido Saltamontes Chau 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 Chau